Música 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos coloma de alegría y de paz Esté siempre con todos ustedes Música Música Nuestra diócesis de Zamora con 150 años de historia Es iglesia joven porque su juventud no la da en el cúmulo de años Sino su enraizamiento con Jesucristo Bajo cuya guía de pastor hemos caminado y caminarán las generaciones que nos sucedan Me siento muy dichoso de ser el vecino obispo en el turno Y de estar este día con ustedes, ejército de catequistas Mujeres y hombres Que son un gran apoyo para la vida de fe de nuestras comunidades Encomiendo en esta Eucaristía su proyecto parroquial y su propio proyecto personal Encomiendo compartiendo el dolor de los desaparecidos de la parroquia del Perpetuo Socorro Dejen de respirar Hasta entonces dejen de ser catequistas Porque es un ministerio que necesitamos Y la gente Nuestras parroquias necesitan Gracias por ver el video Gracias.